Baja a daros manos lentamente para no dambé y te dambía ¿Quién es usted? Yo soy el dueño de la mata de jueguitas ¿Y tú quién eres? Ah, bueno, mi nombre es Estervina Y represento la comunidad de las lagunas Tú piden gaseosa, eh A mi papá y a esas jueguitas no me les pongan la mano Que esas jueguitas tan nuevas todavía Cuando se maduren yo te doy dos pa' que hagan un jugo Ay, gracias, qué decente es usted, qué caballeroso Pero ven acá, y esa caquito suape, ¿de dónde salió? ¿Caquito suape? Es la tía tuya, esa comerciado Elvira, compórtate, porque yo estoy hablando con el señor Y yo me di cuenta que es un hombre muy caballeroso, mi amor ¿Cómo es que usted se llama, señor? Ey, doido Con esa barrigosta no digo yo Mira, caco suape, no te metas conmigo Que yo no me meto con nadie Usted nada más se mete con lo del gobierno Porque le está comiendo todo el arroz que yo dan Elvira, que no le vayas a este viejo porque chocó Tienes razón Señor doido Le pido mucha disculpa Por la forma en que me compoyté Disculpa aceitada, caquito suape Estevina Prétame el gilet que lo voy a ripiar como un merengue de la vieja fefa Ay, no, no Que se me explota la barriga después Dejen su loquera Y vuelvanlo de ahí Porque andamos trucho y la pampara No está aquí la pampara, ¿no? Dejen su loquera Porque nosotros somos gentes civilizadas Y aunque ustedes no se conozcan Tenemos que ser humanos Y respetar el punto de cada uno Permiso, doido Elvira, ven acá Mira, vamos a hacer algo Tú vas a inmullar al feo Efe Tú le vas a hacer creer Y que a que tú te enamoraba de él Para yo robarle todas las papitas Ay, hombre, Estevina Y a ti no te da pena ¿Qué pena ni pena, bocagua? Bueno, está bien Deja todo en mano mía Que yo me encargo Doido, ven acá Oye, doido ¿Y a qué tú te dedicas? Yo soy peduquero Oye, doido A mí me encantan los hombres Con la barriga grande así como tú Ay, mi amor Eso es mi fantasía Oye, doido Yo sueño, mi amor ¿Con qué? Esta barriguita Bueno, ahora sí Déjame yo hacer mi trabajo Ahí está Elvina Qué inteligente tú eres Elvira Ya sí, vámonos Elvira Te lo va a tragar Camina Lista Sí Mire, doido Muchísimas gracias Y excusenlo Porque nosotros ya queríamos robar Claro que sí, doido Nosotras entendimos Que ese no es el camino correcto Está bien, no hay problema Bomboncito Adiós, doido Fue un placer Ay, qué lindo Es el amor Déjame yo comerme una jugadita Puente si pesa poco Tuve a mí A mí, a mí por el pariguayo Pudiera caerme un rayo Era relajando, papá Dios Ha 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 Hahahaha Hahahaha Honestly, eating aquí Huh? ¿Por qué? El bebé El bebé El bebé El bebé El bebé Lo